Música Limpiezas y desatastos Zapico La mejor tecnología aplicada a la limpieza industrial de sistemas de saneamiento Música Ponte en contacto con nosotros en el 987-2219-70 Hay lugares que chizan y cautivan los sentidos En La Zíngara cuidamos todos los detalles para crear un espacio diferente Restaurante, terraza de verano, salones para bodas y banquetes Una cuidada oferta gastronómica en un entorno con encanto Y los fines de semana música en vivo a partir de la medianoche En Santa María del Páramo, La Zíngara El embrujo del auténtico Música Solo un estuche El nuevo audífono sin pilas de Phonak no necesita nada más Un pequeño estuche en el que guardar tu audífono y cargar la batería Sencillos y muy fáciles de manejar con un solo botón Ven a verlos a Phonakústica, somos pioneros en trabajar con ellos Te asesoramos en todo lo que necesites Porque una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida Phonakústica, Avenida Roma, número 5 No hace falta que en una cena elegante haya un bogavante Ni una cigala en una de gala Porque puedes venir a nuestros restaurantes Río Maña Y descubrir una gran variedad de productos para darte cuenta que lo elegante también es comer bien y barato Menú de noche a elegir entre una gran variedad de platos por solo 15 euros Con un excelente servicio y la mejor calidad de unos productos siempre frescos Y si tienes una celebración de grupo Tenemos ofertas y menús especiales para disfrutar en nuestros salones cuidadosamente decorados Recuerda, Restaurantes Río Maña en Demetrio Monteserín y Plaza de las Cortes Leonesas Y que no te cuenten cuentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! www.lunadecortos.es ¿Desatascos Palmero? En Desatascos Palmero ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y tecnología para solucionar rápida y eficientemente tu problema. Damos servicio express a hogares, sótanos, patios, trasteros, todo tipo de desatascos. También aspiramos fosas sépticas y depuradoras e inspeccionamos con cámara las tuberías y colectores. Si tienes una urgencia contamos con servicio 24 horas los 365 días del año. Desatascos Palmero cuenta con nosotros. Bueno señores, un programa nuevo de The Vinos por mi Pueblo. Estamos a primeros de agosto con lo cual es visita obligada ir a La Robla. Nos vemos en un minuto. Bodegas Tampesta, vinos de gran personalidad. Viñedos propios en Valde Vimbre de variedades autóctonas leonesas Prieto Picudo y Albarín. Carácter, pasión. Anímate a probar nuestros vinos, te sorprenderán. Denominación de origen Tierra de León. Bodegas Tampesta, un vino diferente. Cerveza Trechura. Cada botella tiene su historia. ¿Cuál es la tuya? Pídela en tus bares favoritos. Cerveza Trechura. Pídela en tus bares favoritos. Bueno pues señores, como les decíamos, estamos en La Robla y estamos con el alcalde de La Robla, don Santiago Dorado. Encantado de saludarte. Muy buenas tardes, Toño. ¿Qué tal? Igualmente. Estamos en La Robla por una razón muy sencilla. Estamos a primeros de agosto y cuando este programa se emita, ahora mismo que se emite el jueves por la noche, día 3, estamos en plenas fiestas de La Robla. Arrancan las fiestas de La Robla. Las fiestas de celada. ¿De celada? El sábado empezamos por la mañana con un concurso de grafitis en el patio del colegio Emilia Menéndez para continuar después por la tarde con una tarde cargada de deporte y de actividades para los jóvenes. Tenemos la decimocuarta edición del Cross José Manuel García, que es el deportista más insigne de aquí de La Robla. Tenemos un torneo de fútbol, un torneo de balonmano y después a continuación es ya el desfile de las peñas, también organizado por la Asociación Juvenil y la entrega de premios a estas peñas para pasar la noche a la música que está amenizada por la orquesta el sábado, por la orquesta Super Hollywood y por un cantante, el fonambulista, conocido en toda España. Y luego pasamos al domingo que tenemos la misa, tenemos a continuación ahí por la tarde, hay juegos aquí para niños, un cantante que es King Africa que ya estaba aquí, que es un somam tremendo y lo hemos querido repetir, aunque vino hace unos años porque tuvo muchísimo éxito. Muchísimo éxito. Muchísimo éxito en esa edición y luego el lunes pues tenemos la procesión para devolver a la santina a la ermita de nuevo, allí se hace una pequeña romería por la mañana, allí se va a presentar una revista que hace un grupo cultural de aquí de la Robla, que es la revista Alboral, y luego por la tarde pues tenemos aquí en la plaza unos hinchables de estos muy grandes. Mucho para los niños, mucho para el deporte y luego por la noche mucho pensado en... Bueno, digamos que hay una gran variedad de eventos, concurso de bolos, el sábado por la mañana, sé que se me queda algo del domingo, sé que se me quedan cosas, pero... Hay que venir porque algo hay seguro. A todas las horas, desde las 10 de la mañana que empiezan las dianas y pasacalles, durante todo el día va a haber algo que hacer, hasta bien entrar al lado. Santiago, sé que ahora tienes que reunirte en un momento, con lo cual yo voy a ir adelantando un poquito de programa, pero luego te veo en un par de sitios para que nos cuentes un poquito más de la Robla y un poquito de esa olla ferroviaria. De acuerdo. Vale, Santiago. Muy bien, pues a vosotros, a vosotros, encantado. Bueno, pues primera parada en el camino, en la Robla. La verdad es que hay veces que llega uno a sitios que se queda un poco sorprendido porque... Igual ha pasado por delante y nunca los ha visto. Estamos en la galería. Adrián. Muy buenas tardes. Me impresiona cuando entra uno aquí a tu hogar, ¿eh? Gracias. Parece que desde fuera no te imaginas lo que te vas a encontrar dentro. No, no, la verdad que la gente se lleva mucha sorpresa porque es un local fuera de lo común, de que se pueden encontrar en una cafetería, más por la decoración, como podéis observar todos. Me intento siempre cuidar al detalle para que la gente esté a gustos, se relaje, tome un cafetín, tome una copa de vino, una cerveza y la verdad que a la gente le gusta mucho. Le llama la atención. Le llama la atención, efectivamente. Le enfocaos sobre todo, como tú bien dices, a lo que es una cafetería. ¿No abrís por la mañana prontito ya para dar los desayunos? Abrimos a las 9 de la mañana, desde las 9 hasta las 2, después cerramos a las 6, un parón, un poquitín para descansar y abrimos a las 6 hasta las 10 de la noche. Hasta las 10, un poquito, pero ese concepto de cafetería con tu tortilla, con la tortilla que hacéis vosotros, con la empanada que hacéis vosotros, con el mazapán que hacéis vosotros, las tostadas, incluso bollos preñados que hace tu madre. Bueno, las tostadas son famosas, viene gente de fines de semana a desayunar, exclusivamente por nuestras tostadas. Bien. Están muy ricas. También tenéis pastelería, también vendéis pan, un poquito de todo eso. Sí, tenemos un pan además de horno de leña, que se encuentra en pocos sitios, la verdad que a la gente le gusta mucho, sale muy rico y es el pan de toda la vida que comíamos. Pan de toda la vida, bien. Dos cosas más te tengo que decir. Bien. La primera, que yo soy de morena, si tienes aquí una morena que me encanta, pero preciosa además. ¿Esta morena me la puedo llevar? No. Es que yo soy de morena. Tiene muchos novios. Te la dejo, pero una temporada ya no me dura mucho. Te pongo en la lista de espera. No me dura mucho, yo te la devuelvo intacta y pronto. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es engañar a tu madre. No sé si podremos. Porque yo quiero que tu madre es el artificio de esto, es la que hace los bollos, la que hace las tortillas, la empanada, el bizcocho, todo. Y entonces está fuera porque no quiere salir en la tele. No sé si podremos. Dile que ya hemos acabado. Entra ya que ya hemos acabado. Llámala desde ahí a ver si la engañamos un poco. ¿Podemos echarle mano un poco a la tortilla esta suya? Sí, sí, claro. Vamos a por un cuchillín. Para eso es, para que la probéis. Adrián, ni por la galería, ni por la tortilla, ni por nada, por Pilar. Por Pilar, la verdad. Vale. Bueno señores, segunda parada en el camino. Nos hemos venido a algo que yo creo que merece la pena decir y hablar con quien vamos a hablar. Don José Oricheta. Hola, buenas tardes. Hay que tratarte de don ya, ¿eh? Sí. Porque ahora nos contarás un poquito tu historia, tu vida, pero la verdad es que yo, que ahora me estabas poniendo un poco al día, merece la pena hablar de ello. Estamos en el Gargot. En Sala Gargot, en la Robla, sí señor. Venimos por la calle principal de la Robla, pasamos al ayuntamiento, a la izquierda nos queda la plaza y a la derecha estáis vosotros. Exactamente, al lado de la iglesia. Oricheta, a la gente de nuestra edad, nos suena de mucho, ¿no? Oricheta es apellido mío, todo el mundo me conoce por Oricheta. Nos suena mucho, ¿por qué? Son muchos años funcionando, trabajando, con la gente y agradecido. Agradecido, sobre todo, porque hay que decir que muchos pasamos nuestra juventud en tus locales. Pues sí, este año hace de este local 20 años que hemos abierto y orgullosos. Nos va fenomenal, dentro de la crisis como está, la zona como está y encantado de trabajar aquí. Ahora tienes un establecimiento un poco dividido en dos zonas. Sí, son dos. Estamos viendo que en esta primera zona donde estamos ahora nosotros, abrís por la tarde y ya os dedicáis un poco a la caña, al vino, a las tapas, ¿no? Sí, el horario que tenemos es de cinco de la tarde a seis y media de la mañana. Son dos locales completamente distintos. Bien. Este es más de cervecita, tapitas y tal, y el otro es más de copas de noche. ¿De copas de noche? Sí, con luces, sonido, ocio, nocturno. Que lo tienes además preparado porque dais actuaciones, monólogos, tenéis una semenía. Tenemos conciertos, monólogos, damos clases de baile, salsa, bachata, tenemos una liga de futbolín. Intentamos tener el local vivo con todo lo que sabemos. ¿Tapas que ponéis aquí? Bueno, las tapas de entre semana son completamente distintas del fin de semana. El fin de semana hay más variedad, pero bueno, básicamente hacen mucho café en la patata, que gusta a todo el mundo. Tosta, que es pan de holgaza con jamón, llor y queso. Bien. Chorizo de la zona, croissant de jamón, llor y queso. Y sanguí de jamón, llor y queso, muy bien. El fin de semana hay más variedad. Sí. Me ha encantado hablar contigo en la Robla. Si tú vamos al fondo, al lado del ayuntamiento, a la derecha, y que sigas, yo te voy a decir otros 30, pero igual son muchos, ¿no? Pero que sigas mucho tiempo manteniendo el tipo, manteniendo el tipo, con la ayuda de tu mujer, que sé que está escondida. Mujer chelo, sí, que está ahí. Que está escondida y no quiere salir. Cerra la puerta nada más que llegamos. Cerra la que dice sí, la que da caña. Richeta, encantado. Gracias por venir. Bueno, por siguiente parada en el camino, en la Robla, seguimos. Nos hemos venido a ver a Jenny y a Víctor en el rústico. Jenny y Víctor. Hola. Estamos exactamente por situarnos en la Robla, en la plaza de la Robla. Detrás hemos dejado el ayuntamiento. Sí. Y, digamos, saliendo un poco hacia la General de León, a la izquierda estáis vosotros en la plaza de... Sí, de la Constitución. Plaza de la Constitución, que lo dice de la Fuente. Acabáis de preparar aquí un telar terrible, que ahora nos van a contar ellos, como esto lo grabamos antes. Vamos a hablar un poco de lo que se va a hacer ese día. Pero bueno, que eso es un tema aparte de lo vuestro, vuestro bar, el rústico. Que abrís por la mañana temprano. Abrís por la mañana temprano. Hay muchos cafetitos. Pues sí, buen cafetito por la mañana, con su pinchito de tortilla, un bizcocho casero, unas lapolitaguitas de chocolate y una sonrisa. Cuéntanos, de mañana dices que siempre haces mucho guiso, ¿no? Sí, mucho guiso, mucho plato caliente, costilla guisada, pollo, luego también pues con mucha casquería, tallos, oreja, mollejas, asadurilla, así un poco de... Un poco de mojar pan, cosas de mojar pan. Y luego por la tarde ya te metes un poquito en estas cositas que haces, las tapas frías, los jorazanes, las mini pizzas, los sándwiches. Esto que son unas fajitas, ¿no? Fajitas de jamón lloriqueso, eso es. El embutido que pones, pero sobre todo, y lo pone ahí el cartel, sopas de abajo con denominación rústica, las auténticas, ¿qué significa? ¿Por qué son mejores tus sopas de ajo que otras? No sé, la gente las come muchísimo, no puedo dejar de hacerlas en todo el año. ¿En todo el año? ¿En verano sopas de ajo? En verano sopas de ajo. Y te la piden, ¿eh? En verano. Las sopas de ajo, además, con su huevecito que tienes, lo estamos viendo. Picantitas un poco y así. Picantitas. Qué bueno. Una fenómena, ¿eh? Sí, sí, una fenómena. Ya te lo digo yo que sí. Pues vamos a brindar por vosotros, por el rústico, por Jenny, por Víctor, que sigáis muchos años aquí tirando la rola. Que lo hacéis muy bien. Llevamos poquitos, pero muy ganas. Pero con buenas ideas, y ahora hablaremos de lo que preparáis en vuestra terraza para este jueves cuando sale el programa del lío que tenéis preparado. Vamos a hablar con los artistas. Por vosotros, ¿vale? Bueno, Víctor, pues decíamos que hablábamos de que en tu local, tal día como hoy, que nosotros salimos a las 10 de la noche desde las 8, se estará celebrando o intentando batir un récord. Un récord, por lo menos de España, creo, ¿no? España por lo menos. Gracias a estos dos, señores. Entonces, lo que estáis preparando ahora que estamos grabando esto, para la noche que se emite este programa es una olla ferroviaria que hablamos de 100 litros, ¿no? De 100 litros. Que ya es otra dimensión. Es otro rollo, sí. Otra dimensión que serviría para cuántas personas, calculamos más o menos. Calculamos para unas 300 raciones, más o menos. 300 raciones, eso ya es un... Eso ya es otro nivel. Es un hándicap, sí, señor. A ver si funciona. Es buena iniciativa, la verdad. Hay que empezar desde abajo, poco a poco, para arriba. De las cosas que sorprenden, enhorabuena. Sobre todo por pensarlo. Yo no voy a por hacerlo, pero por pensarlo. Las ideas valen mucho. Víctor, Jenny, Enrique y Adrián, gracias. ¿Vale? Gracias. Nos vemos. Bueno, pues otra paradita más. Hemos avanzado 10 metros y nos hemos venido al Paulinca a ver a Ana y a Carlos. Ana y Carlos, Paulinca, ¿estamos exactamente en la Plaza de la Constitución? Sí. Sí, por aquí. La fuente, que hemos dejado la fuente aquí atrás. Nos metemos un poquito en la calle y estáis con una súper terraza que tenéis ahí con un toldo precioso. Sí, sí. Muy de verano, muy de estar a gusto ahí, ¿no? Sí. Está muy bien. Está muy bien, estupendo. Yo sé que hoy estás enfadada, Ana, porque lo has dicho tú. Porque nos tenías unas tortillas. ¿Enfadada, no? Sí, porque nos tenías unas tortillas preparadas para grabarlas. Claro, y es que habéis venido muy tarde. No, ha venido mucha gente a comer tortillas. Claro. Las cosas hay que verlas siempre medio llenas. Sí. Es verdad, ¿no? ¿Por qué? Es un fruto. Sí, a ver, por la mañana las tapas son calientes y luego… ¿Calientes como qué? A ver. Pues callos, chorizos, salchichas, patatitas a la lioli, que también viene a muchísimos niños a por ellas. Me gustan mucho. Sí. Que les encanta. ¿Haces tú el alioli? O sea, haces tú frías las patatas, haces tú el alioli. Sí, sí. Y luego ya por la tarde cambiáis un poquito a… Porque bueno, también por la mañana… Y luego ya más tapas frías y patatas, sobre todo tortillas y patatas es lo que más sale. Ya por la mañana dais desayunos, ¿no? Sí. Y luego seguís un poco con él. Y luego seguís un poco con él. También croissant, palmera, tostadas, bueno, en fin. Sí, bueno, un poco de todo. ¿Cumos de naranja? Guisos por la mañana y luego por la tarde nos metemos aquí un poco con esto, con las tortillas. Con el embutido, la verdad es que… Bueno, el embutido es clásico, pero también gusta. Sí, clásico, pero lleno, ¿eh? Porque vamos a ver, mira qué tapas de embutido, ¿eh? Sí, sí, sí. Las tapas bien llenas. Que no es una vagina ahí puesta encima del pan, ¿eh? No, no. La anchoa con el queso, el pimiento con el atún y una salsa de módena, por lo que me parece que tienes ahí. Sí, sí. Y luego la tortilla, que es un poco el plato estrella o esto. Bueno, ahora en verano, pues por la tarde, así más… Poco variado. Sí, poco variado y… Os dedicáis sobre todo a eso, los desayunos, un poco los vinos y un poco las tapas y la terraza, ¿no? Y la terraza que sí, que funciona muy bien en verano sobre todo. Tenéis sidra, que hay que decirlo, tenéis sidra de escancear un poquito. De hecho, ahora vamos a brindar con una sidra que yo no conocía, que es del Gaitero, que ha hecho una sidra rosada, con un toque rosado, llaman ellos, que es un poco una sidra que no hay que escancear y sería un poco como un vino rosado o parecido, pero con poca graduación, ¿no? Parecido, sí, con una uva. No pongo la idea, la verdad es que tiene buena pinta. Pero Gaitero siempre intentando cosas. Vamos a brindar por eso. Está muy rica, ¿eh? Da gusto, da gusto. Llevamos muchos años juntos. Da gusto ver esto, ya, pero hacerlo así, delante de eso, yo nunca lo había visto, de verdad. Así que por vosotros lo primero, que es lo principal. Y luego por el Pablo Inca y por tu tortilla y las patatas alioli, ¿vale? Por nosotros y por vosotros también. Bueno, señores, pues estamos en la Robla, rematamos en la abogadera. Ya estuvimos aquí hace años cuando, Berni, acabaste de abrir este... Que casi te lo curraste tú todo, ¿eh? Bueno, el baile ya estaba montado. Yo lo único que hice fue abrir las puertas y que la gente se sintiera como en casa, ¿no? Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos luchando. Muy bien, la abogadera que estamos en la Plaza de la Constitución. Menú, como decimos, todos los días, de lunes a jueves. A sábado. A sábado. Y luego vuestras raciones, que tenéis un montón de raciones siempre basadas un poco, veo yo aquí, en platos un poco tradicionales, ¿no? Sí. Los guisos. El menú es un poco, es un menú casero, de lunes a sábado, en el cual incluyen cuatro primeros, cuatro segundos, todos los puestres son caseros y bebida, por supuesto, como en café, ¿no? Los domingos o los días de fiesta hacemos un menú un poco más elaborado, en el cual es un poco más el precio, un poco más caro, pero sí que, pero por ejemplo, pues hay desde cordero, entrecó, chuletillas, una buena paella o unas setas de la zona, ¿no? Y después, pues tenemos más de 20 raciones, siempre fijas, en la cual intentamos, puede ser que se haya acabado, o hay, por ejemplo, ahora con el calor hay ciertas cosas que no son convenientes, en invierno, por ejemplo, de enero a junio tenemos el cocido, que es muy típico, además todos los jueves de enero a junio tenemos el cocido y un poco aparte también tenemos bocadillos para esa gente que viene, oye, que quiero comer algo rápido. Claro que sí, un bocadillo, claro que sí. Y, bueno, pues por supuesto una variedad muy amplia. Ejemplos, el pulpo, ejemplo, los callos con morro creo que son, ¿no? Sí. El embutido de león que tiene una pinta espectacular. Y luego, hacéis tres jornadas al año, me decías que un poco, dependiendo la época, hacéis la jornada de la matanza. Por supuesto. En principio la idea es, es decir, ojalá pudiéramos hacer más jornadas, ¿no? Pero el sitio es el que es y las infraestructuras a veces no nos permiten hacer mucho más. Entonces, intentamos un poco en elaboración con la zona, con la época, pues por ejemplo en Semana Santa, que es muy típico el bacalao, las jornadas de bacalao, en la matanza en noviembre, octubre, noviembre, hemos hecho jornadas del toro de lidia, hemos hecho jornadas variopinta, dependiendo a veces la situación o si un proveedor nos dice, oye, pues hay una cosa, bueno, pues nos encaja, podemos, pues lo hacemos. Muy bien. Pues vamos a brindar, pero antes de brindar, vamos a hablar con Mario. Bueno, señor Mario, nacido en Casares, cerquita de aquí, pero con 38 años de vivencias en la robla, pero sobre todo lo importante tuyo es que eres un enamorado del rabel, eres rabelista, ¿Está bien dicho? Sí, sí. ¿Qué significa? Rabelista, pues digamos que toca el rabel. Toca el rabel, además de fabricar los que tú haces rabeles. Además, sí, yo los construyo y tocarlo, bueno, es otra cosa ya... Nosotros vamos a brindar, mientras tú nos tocas un poco rabel, porque esto está muy bien decirlo, pero además hay que saber tocarlo. Sí, un poco lo intentaremos saber. Dice tu marido, ¿cómo es? Genio Cordobés te llama. Uy, es que yo me la traigo. ¿Por qué tienes que grabar a esas cuatro señoras, que los maridos están trabajando como perros, y esta noña sentada así como zorras bebiendo? Oye, 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 los zorros hay que ponerlos de pie, ¿eh? Quítate las gafas, madre, joder. Vuestros maridos, digo, repite, vuestros maridos. Vuestros maridos trabajando y vosotras aquí frescoleteando. Genio cordobés es poco para Conchi, ¿eh? ¿Cuántos años lleva? Bueno, señores, pues despedimos desde La Robla el programa de Vinos por mi Pueblo. Este fin de semana fiestas en La Robla. Y lo despedimos en familia. Estamos en La Robla gracias a Inés, de Media Planet, que ha conseguido que vengamos aquí a ver su pueblo. Eso. Su hermano Tono y su padre José Antonio. Y con don Mario, que nos ha tocado hoy, Rabel. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Denominación de origen Tierra de León. Bodegas Tampesta. Un vino diferente. Cerveza Trechura. Cada botella tiene su historia. ¿Cuál es la tuya? Pídela en tus bares favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!